Era una tarde nublada, los adornos de Halloween dondequiera estaban, yo esperando ese día por meses, en el famoso día de viernes 13. Rápidamente busqué a mi corillo para hacer solo un viaje sencillo, viajando a sitios bien lejos yo me zorro, así que fuimos al castillo del morro. Era un grupo de 70, solo 20 hombres y mujeres 50, inmediatamente logramos llegar sin espera, comenzamos a explorar, pero había algo bien raro en San Juan, yo me pregunté y la persona donde está en San Juan, estaba demasiado vacío y además me sentía bien frío, se veía como si de algo escapaban, mi grupo poco a poco se evaporaba, mi chica me preguntó, ¿qué es lo que pasa? Desalvídate mamita que nos vamos a casa, fuimos al carro subiendo una loma, pero no estaba, yo, eso no es broma, me lo robaron, ¿quién pudo ser ese? Quizás un personaje de viernes 13. Bien desesperados cortimos al cuartel, y lo que vi, no lo pude creer, todos los guardias estaban tirados en el piso, como si fuera parte de un hechizo. Se hizo de noche, pasaban las horas, y decidí llamar la operadora, llamé y contestó, pero que extraño, se oía como si recibiera algún daño. Así se escuchaba, y volvía y gritaba, y alguien contestó, no podía, no lo creía, no resistía, mi corazón a cien millas latía, corrí desesperadamente de allí cuando una voz dijo, Oh my God, así pensé, Jason llegó y mi vida se fue, los otros desaparecidos están, primero fue Manhattan y ahora San Juan. El hombre nos persiguió hasta el castillo, y yo le dije, corre suavecantepillo, mi novia cansada, se fatigó, y ahí fue que Jason nos abacoró. Yo bien valiente le saqué una navaja, y él me sacó una colección de espadas, así que vine y le saqué una pistola, y él me sacó dos ametralladoras. Dijo que pusiera las manos arriba, para llevarnos hasta su guarida, llegamos, cuando la luz fue prendida, yo vi a DJ negro amarrado en una silla, DJ playero estaba en una olla, Jason lo iba a cocinar con cebolla, y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer conmigo? Y dijo, yo quiero ser un duro contigo, Jason es el mejor, y lo no niego, a ese no lo pueden parar ni con fuego, ese es mi amigo, y no me hago chorno, no seas hipócrita y métete en el horno. Mi novia que ya no le gustaba el juego, le dio una senda patada por él, cayó adolorido, casi gritando, con disimulo nos fuimos escapando. Simplemente me fui yo cantando, pero aún yo sigo escuchando la voz, que me confiesa lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!